Estaban cinco fechas, es un punto muy importante por la condición de local, Morelia, que es un equipo de mucho peso. Realmente el equipo volvió a tener ese estilo de Pato Ramírez, de ir a buscarla, de ir a pelear, de ir a una ante la adversidad. Estoy muy contento por el esfuerzo de los muchachos, no fue fácil porque el rival tiene categoría, tiene jugadores de nivel, pero Moni realmente hoy estoy muy contento porque hicieron un gran compromiso ellos para tratar de llegar a instancias de liguilla y creo que hoy lo demostraron. Muchísimo, primero que nada por la calidad de Atlético Morelia, por la calidad del técnico que tienen, que es extraordinario. Primero, la cancha, el escenario, que es uno de los canchas que más peso tienen en esta categoría. Uno de los equipos que se han armado para campeonar realmente el crédito de Ricky Baliño, que tiene un conocimiento amplio de todo lo que hay en el fútbol nacional y extranjero. Pero bueno, para nosotros sacar este empate es de vital importancia porque nos mantiene con vida y ahora dependemos de nosotros para poder sumar en casa y después tenemos visitas que las vamos a trabajar para llegar a instancias de final.